Gracias compañeros, de nueva cuenta desde esta ciudad del progreso cuando se está reportando pues una buena cantidad de personas que se ha sido detenida por parte de la policía, esto en el cumplimiento a lo que es la educación del respeto al toque de queda absoluto en el progreso. El comisario Molina, el encargado de hacer valer esta ley, ¿cómo está la situación? Vemos que hay muchas personas detenidas y vehículos también, ¿qué va a proceder con esto? Bueno, sí, efectivamente, como lo dijimos ahora en la mañana, pues muchas personas hacen puente y casa como que no conocen lo que son las disposiciones y hemos visto, hemos cerrado todos los negocios prácticamente y hay bastante circulación de ciudadanos, es por ello que nosotros hemos estado trayendo aquí, hay casi 300 personas detenidas y también hemos decomisado cerca de 62 carros por el incumplimiento de la misma norma. Tengo que dejar un mensaje claro a lo que es la población del progreso, ningún ciudadano que no se dedique al rubro que están establecidas en las excepciones tiene que salir, no puede salir de sus viviendas. Cualquier ciudadano que viva en Santa Rita, en Atlántida, en lo que es en la parte de Lima y San Manuel, saben que el progreso tiene completamente cerrado, entonces no tienen nada que venir a hacer acá. Las personas que quieran medicamentos, pidan los medicamentos a través del servicio domicilio y en línea a cualquier farmacia que estime inconveniente. Otra situación que quiero llamar la atención, las empresas que tienen excepciones, organizan la entrada y salida de su personal en la empresa y a efecto de que entren a la mañana y salgan en la tarde. Durante ese periodo no tiene que andar haciendo nada la gente en la calle a menos que sea de algo de distribución, entonces es cuestión de organizarnos y hacer cada quien cumplir nuestras responsabilidades a efecto de evitar un contagio masivo. ¿Qué va a pasar con estas personas detenidas? Pues los vamos a tener aquí el tiempo que sea necesario de manera que tengan ese efecto correctivo. ¿Y habla de 24 horas? De 24 horas, habla de 24 horas, pero nosotros vamos a estimar el tiempo que los vamos a tener acá a efecto de que corregir su actitud y decirles que no pueden salir de sus casas y que esto no es un juego. ¿Los vehículos se les va a ser entregados? Obviamente, una vez que se tome la permisión de entregarlos se van a dar sus vehículos, estamos velando por su integridad acá, vamos a ver cómo las abastecemos de agua y pues el objetivo es que la ciudadanía entienda de que el progreso tiene un toque de queda absoluto y que nadie puede andar circulando. ¿Y el que anda a pie también? Claro, claro que sí. Todas las personas que no cumplen las disposiciones y que no justifiquen su salida tienen un problema. ¿Esto va a seguir en el periodo de lo que es este día o el transcurso de la semana? Bueno, esta sección finaliza el 12 de este mes, entonces durante todo este periodo nadie puede incumplir las normas establecidas. Gracias, comisario Molina. Usted ya escuchó más de 300 personas detenidas y más de 60 vehículos que también pues están siendo remitidos a lo que es este predio de la Policía Nacional en esta ciudad del progreso. O se acata la orden del toque de queda absoluto o usted viene a pasar sus 24 horas aquí en la policía de la UDEP número 11, aquí en la ciudad del progreso, en este distrito policial. Con esto, compañeros, paso con ustedes al estudio principal de HCH Televisión Digital. Usted ya sabe, quédese en casa. HCH le informa.